Hola amiguitos, soy la niñita que soy florecita y hoy vamos a tomar las nuevas fotos un momento amiguitos así es como vamos amiguitos, todos dirán ¡Chiski! así se dan ¡Chiski! otras fotos amiguitos y cerquita las florecitas ¡Chiski! ahora vamos a cantar un baile de la amistad tu amor es mi amistad que puede un día saberme cantar yo quiero más que tú que tú hazme tú me quieres yo te quiero 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 tú me quieres a ti El corazón es mi humildad, este corazoncito no nos puede olvidar, mire vuestro corazón la tiras y será muy feliz en ti. Tu corazoncito podrá saber cuándo es yo. El corazoncito, la 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 la, hola. Hay muchos mundos que pueden hacer ser un corazón que puede simular. Nuestra amistad, nuestro corazón puede ser mucho mejor que todos a ti. Tú me quieres, yo te quiero. Tú me quieres, yo te quiero. Es igual que un solín Uno no está bien ¿Tú te sientes? Entonces hay Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Pero nueve está bien Y diez Contaremos cuánto hacemos en la mano Uno, dos, tres, cuatro, cinco Tenemos cinco deditos y aquí con para hacer uno, dos ¿Saben cómo pueden contar con los dedos? Así, uno, dos, tres Así son tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez Así son como cuentas Y vamos a volver a contar Pero al revés Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez Un once, un doce, un trece, un catorce, un quince, un deciséis, siete, un decio, ocho, un decinueve Veintiuno, veintiuno, veintiséis, un veintiséis, un veintiséis, un veinticuatro, veintiuno y veintidós Veintiséis, un 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 veintiséis, Yo soy una niñita Pueden amar a ti A ti Amigos felices Aquí Aquí